Hoy vamos a hablar de EveryNet, un proyecto que trabaja para combinar características de las finanzas centralizadas y descentralizadas en un ecosistema que realmente pueda apoyar el futuro del sistema financiero en su conjunto. Para lograr este objetivo, EveryNet está trabajando en una serie de productos y servicios, entre los que se incluye en un protocolo de capa 1,5, que se utilizará como infraestructura para las aplicaciones financieras, el Hub Every, que permite la transferencia de tokens entre diferentes blockchains y una plataforma llamada EveryFinance, que ayudará a los particulares y a las instituciones a moverse del mundo centralizado al descentralizado y el mundo DeFi, donde podrán obtener mayores rendimientos y desplegar el capital de forma más eficiente. El lanzamiento de la plataforma EveryFinance es hoy y vamos a dar más detalles al respecto, así como a cubrir todo lo que hay que saber sobre EveryNet y por qué tiene el potencial de ver un gran crecimiento en el futuro. Antes de empezar, aseguraos de suscribiros y activar la campana para no perderos más vídeos como este, así como todo lo demás que publicamos en el canal. Y un agradecimiento enorme al equipo de EveryNet por patrocinar el vídeo de hoy. Empecemos con algo de información sobre el protocolo de capa 1,5, ya que se trata de un nuevo concepto creado por EveryNet. Para que todo quede claro, tanto el proyecto como la capa 1,5 se llaman EveryNet. Todos estamos familiarizados con los protocolos de capa 1, como Ethereum, Solana y la Binance Smart Chain. Son protocolos que ofrecen capacidades de contratos inteligentes y la posibilidad de transferir sus respectivos tokens nativos. EveryNet se denomina de capa 1,5 porque ofrece más funciones para proporcionar una mejor infraestructura para que se construyan sobre ella todo tipo de aplicaciones financieras. Algunas de las características nativas que se ofrecen en EveryNet se muestran aquí. En primer lugar, es interoperable con muchas de las principales blockchain existentes, como Ethereum, la Binance Smart Chain y Stellar. Esto hará que la creación de aplicaciones entre cadenas sea una experiencia mucho más fluida que en la mayoría de las otras cadenas. EveryNet utiliza el mecanismo de consenso Proof of Stake Tendermint para proporcionar seguridad al tiempo que mantiene las transacciones rápidas y asequibles. En cuanto a las tarifas de las transacciones, EveryNet tiene un modelo único de tarifas de gas estático para evitar los picos de las tarifas que vemos en otras cadenas. También hay un sistema en el que el precio fijo del gas puede ajustarse mediante la votación de la red. Las plantillas financieras básicas proporcionan un punto de partida para construir funciones financieras más complejas o aplicaciones DeFi. También hay contratos inteligentes diseñados específicamente para su uso por parte de las instituciones, con características como los multisigs integrados y la posibilidad de que el proveedor del contrato pague las tasas de gas a los usuarios. Esta última característica permitirá que los usuarios se incorporen sin problema, sin que tengan que averiguar cómo comprar tokens para el gas. La primera versión de EveryNet se puso en marcha en 2020, como podemos ver aquí en la hoja de ruta. Ha habido algunas actualizaciones desde entonces y la versión 2 de la red de pruebas está actualmente en funcionamiento, con la versión 2 de la red principal prevista para el primer trimestre de 2022. Ahora que sabemos un poco más sobre EveryNet, podemos echar un vistazo a la primera aplicación importante que está creando el equipo para el ecosistema, EveryFinance. EveryFinance es una aplicación de DeFi multicadena creada para permitir a los particulares y a las instituciones entrar fácilmente en DeFi y utilizar todos los tipos de productos financieros como los que se muestran aquí. Entre ellos se encuentran los activos sintéticos, los futuros, las opciones, los préstamos, la acuñación de stablecoins, los fondos mutuos y de índice, un DEX híbrido, un launchpad y mucho más. O sea que, como podéis ver, muchas cosas están pasando ahí. También hay algunas funciones específicas para instituciones, como una DEX multiinstitucional, una rampa de entrada y salida de fiat a no fiat, liquidez con vencimiento variable y múltiples tipos de instrumentos de rendimiento. No todas estas funciones se ponen en marcha hoy, pero podemos echar un vistazo a este resumen del día de lanzamiento para ver lo que está disponible ahora mismo para que cualquiera pueda probarlo. En primer lugar, el DEX híbrido AMM y DMM estarán vivo con autorouting para las PULS AMM. La mayoría de vosotros probablemente estéis familiarizados con las DEX AMM, ya que es el estilo de DEX popularizado por Uniswap. DMM es la abreviatura de creador de mercado dinámico y es un nuevo estilo de DEX que puede proporcionar una eficiencia de capital mucho mejor que los AMM y puede proporcionar spreads hasta 100 veces mejores que los AMM para pares de negociación estables. Hoy también se ha puesto en marcha la posibilidad de hacer staking del token nativo Every y el token Velo. En el momento del lanzamiento hay soporte para la Binance Smart Chain, pero no para Ethereum debido a las elevadas tasas de gas. Sin embargo, si compráis tokens Every en Ethereum, podéis transferirlos a la Binance Smart Chain a través de Every Hub, que es una función de la que hablaremos más adelante. También podéis comprar tokens Every en Gate.io y transferirlos directamente a la Binance Smart Chain o simplemente comprarlos en PancakeSwap. Hoy también se han puesto en marcha varias PULS de liquidez disponibles para el farmeo de rendimiento. Las PULS disponibles son para XLM BNB, Every BNB, BUSD BNB y BUSD USDT. De todos ellos, el par XLM puede haberos llamado la atención ya que no hay muchos lugares en los que los holders de XLM puedan obtener rendimientos de sus monedas. Everynet tiene una estrecha relación con la fundación de desarrollo Stellar, por lo que se incluyó una PULS de XLM para beneficiarles. Si tenéis XLM, hay una guía sobre cómo transferirlo exactamente a la Binance Smart Chain y uniros a la PULS aquí en el Medium de Everynet. Durante los primeros seis meses de vida de Every Finance se distribuirán 40.000 tokens Every B20 como recompensa cada día. Está previsto que la versión 1.5 de Every Finance esté en funcionamiento el 13 de diciembre e incluirá el enrutamiento automático entre la AMM y la DMM, la posibilidad de hacer staking de otros tokens y la ampliación de los monederos móviles y de hardware. La versión 2.0 está prevista para principios de 2022 e implementará un libro de órdenes y un launchpad. El contrato del token Every, así como todos los demás contratos del proyecto, han sido auditados por SlowMist, PegShield y InSpecs para garantizar su seguridad. Todas las funciones futuras que se implementen también se someterán al mismo proceso de auditoría estricto. Si queréis probar la plataforma financiera de Every, acabará de ponerse en marcha en el momento en el que veáis este vídeo y podéis comprobarlo desde el enlace en la descripción. Continuando, la función Every Hub que mencioné antes se muestra aquí y permite a los usuarios transferir tokens entre cadenas, incluyendo Ethereum, la Binance Smart Chain, la red Stellar y la red Everynet. Como podéis ver, la interfaz es bastante sencilla. Solo tenéis que elegir entre qué cadenas queréis transferir y cuántos tokens. Sin embargo, si os confundís o no estáis seguros de algo, hay una guía completa de usuario enlazada aquí en su web para guiaros en el proceso. El token Every es el token de utilidad de la Everynet y del ecosistema en su conjunto. Every tiene un suministro máximo de mil millones que se distribuye como se muestra aquí en el gráfico. Every se utiliza para pagar las tarifas de gas en Everynet. También es el token base para los fondos de liquidez y el farmeo de rendimiento, así como intercambios descentralizados. Es el activo base para los protocolos de préstamo y de crédito. Y Everynet también debe ser destacado por los nodos validadores de la red. También se puede delegar para votar en el sistema de gobernanza y se distribuye como recompensas de bloque. Si echamos un vistazo a la hoja de ruta, podemos ver algunas de las características que llegarán el año que viene, entre las que se incluyen servicios de criptobanca, derivados, swaps virtuales, un puente Cedify, servicios de custodia Cedify y swaps atómicos. Si queréis saber más o probar Everynet, Everyfinance o cualquiera de los otros servicios del ecosistema, podéis hacerlo a través del enlace de la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.